¿Cuál es el cambio de paradigma ético? Yo creo que lo más interesante, Andrés y Marc, si os parece bien, me interesaría compartir conceptos para partir del mismo punto. Yo os preguntaría, y hacedlo en el orden que creáis oportuno, cuando hablamos de robotización de qué estamos hablando, cuando hablamos de digitalización de qué estamos hablando, porque probablemente no es lo mismo, por introducir otro término, cuando hablamos de inteligencia artificial de qué estamos hablando, y con estos tres conceptos yo creo que ya tenemos una forma buena y esperemos útil y no densa de empezar la conversación. Andrés, Marc. Andrés. Bueno, yo la mejor definición del robot que he encontrado la tiene el ejército americano, en su libro blanco sobre estrategia robótica, y lo dice, un aparato fabricado por el hombre capaz de detectar, comprender e interactuar con su entorno. Es la mejor definición, y no es solo un aparato, puede ser también un programa, eso que se llama bots, y ahí engarza todo con la digitalización. Y en el fondo de lo que estamos hablando no es tanto de los robots, sino de la automatización de las tareas, de la vida, de todo. Robots, a veces no los damos cuenta, pero ya llevamos en nuestro bolsillo, el móvil que acaba de cumplir el mes pasado, el smartphone, acaba de cumplir 10 años, todo esto va muy deprisa, pensemos que el teléfono tardó 75 años en llegar a 50 millones de habitantes. Pokémon Go ha tardado unos días en llegar a 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces todo esto va muy deprisa, y esto hace que no hablemos de ciencia ficción, sino que hablemos de lo que puede pasar en los próximos 10 a 20 años, y que ya está ocurriendo en muchos sentidos, porque hay muchos trabajos y tareas que ya se ven influidas por eso. Es que me licencio en publicidad, y mi profesión cambia cada año. Bueno, ahora tengo una compañía tecnológica, y yo no pensaba que cuando estudié publicidad en el 99 tendría una compañía tecnológica, yo quería hacer publicidad, ya hablo de publicidad, pero cada día hablo de tecnología, ya no hablo de publicidad. Y además tengo una compañía que somos 45 personas, y 20 son ingenieros. Entonces, pero si yo quería hacer publicidad, ¿por qué he llegado hasta aquí? Y como yo no soy un intelectual como las personas que estáis aquí, que habéis hecho la introducción, realmente soy un tío muy práctico, y os explico qué significa para mí la robótica en nuestro día a día como compañía conectada a la API de Facebook y a la de Twitter, a la de Instagram y a la de Google, que son players muy muy grandes en la industria de la publicidad. ¿Qué significa para nosotros la robótica? Pues significa dos cosas para que lo visualicéis. Nosotros tenemos una solución, y creo que el ejemplo es bueno para poner una cara a la frase que has hecho, que no puedo estar más de acuerdo, de automatización de procesos. La solución que estamos aportando al mercado y que es de valor diferencial, le llamamos user-generated content. Significa fotografías subidas por usuarios a redes sociales que no tienen un hashtag o que no tienen una mención. Sencillamente fotografías que cualquiera de nosotros con nuestro smartphone hemos podido hacer. Para poner números a esto, significa que hay mil millones de personas en el mundo que se conectan a Facebook cada día, mil millones de personas. Hay mil setecientos millones de personas que se conectan como mínimo una vez al mes. Pero es que esto no para de crecer, no para de crecer. Y lo peor, o lo mejor, no lo sé, es que, excepto Nacho, que me acaba de confesar que se ha quitado Facebook hace nada, todas las personas que se conectan pasan una media de 28 minutos al día conectados. Pasamos, perdón, una media. Algunos más, otros menos. Imaginaros el volumen de data que significa esto. Yo de broma digo que somos traficantes de data en mi compañía. De broma no, muy en serio. Somos el Pablo Escobar de la publicidad. Esto como tuit no sé si sonaría bien, pero es verdad. ¿Qué es lo que hacemos para automatizar procesos? Los usuarios suben setenta millones de imágenes a Instagram cada día. Los usuarios subimos medio setenta millones de imágenes al día. Estas imágenes es imposible clasificar y encontrar. Y si lo tuvieran que hacer personas humanas tardarían siglos en clasificar y organizar y filtrar estos setenta millones de imágenes que solo se suben en un día ahora. Estos setenta cada día van creciendo, cada día hay más. ¿Qué hacemos? Uno es identificamos el ADN de una marca. Diréis, hostia, estos tíos hablan de ADN, esto no era humano. Bueno, también sirve para las compañías. Todos los humanos tenemos un ADN diferente. Todas las marcas tienen un ADN diferente. Tienen un patrón las compañías. Por ejemplo, es muy fácil, como soy catalán, poner el ejemplo de Estrella Dam. El concepto, mediterráneamente, es un concepto como tal. Es un ADN de la compañía que lleva muchos años impactándonos. ¿Qué hacemos nosotros para descifrar el ADN de una marca con una cosa que llamamos un proceso de robótica que se llama reconocimiento de imágenes? Lo dicen en inglés porque mola como mucho más de image recognition. Parece que si no lo dices en inglés no es algo pro. Leemos cada uno de los píxeles de todas las imágenes que ha subido la marca en su feed de Instagram. Todos los píxeles, no las imágenes, no. Cada uno de los píxeles de la marca. Los clasificamos y sacamos como un código de barras. Este código de barras le nombramos ADN de la marca. Y a partir de este código de barras buscamos imágenes en las que los usuarios subimos a redes en base a ese patrón. Tenemos un código de barras X y buscamos imágenes con ese patrón. Eso ya es un primer filtro. Hemos encontrado un patrón con el que buscan imágenes y añadimos un segundo filtro. Búscame imágenes, le decimos a la máquina. Hemos creado un software. Somos una compañía de software. Hemos creado una máquina que busca estas imágenes y después le decimos búscame imágenes de este ADN donde haya personas. Y allí es cuando ya me da miedo a mí que he creado esto y encontramos imágenes que los usuarios no saben que estamos encontrando, que la máquina se descarga, nuestra máquina, le llamamos katana, se baja. La katana clasifica imágenes de personas con el concepto ADN. Eso puede ser personas que están en la playa, puede ser personas que están en un concierto, puede ser personas que simplemente están tomándose una cerveza. Porque eso es ADN marca. O decimos no, búscame el ADN de la marca donde aparezcan botellas. Esto es otro patrón. Y ya te aparecen imágenes de botellas. Es alucinante. ¿Cómo un software puede encontrar imágenes de botellas? O sea, da miedo porque aún no lo hemos hecho con caras. Pero podemos hacer caras. Podemos identificar la cara de Nacho y decir, búscame el hermano gemelo de Nacho si aparece en algún lado del mundo. Esto lo podemos hacer. Entonces, no sé si tienes algún hermano gemelo en el mundo, pero podríamos buscar si hay alguno que lo tienes. De hecho, acabas. Bueno, yo creo que hay tres tipos de inteligencia artificial. Uno es lo que se llama inteligencia artificial débil, que son los cálculos, el reconocimiento de imágenes, todos estos programas. Otro es la inteligencia artificial fuerte, que se parece más al hombre, al ser humano, que todavía no estamos ahí y que probablemente en algunos aspectos nunca se llegue. Y finalmente hay otra cosa que va a ser muy interesante, que todavía está en bien, en construcción, que es la inteligencia artificial artificial. Es decir, que a lo mejor se crea una inteligencia distinta de lo que nosotros entendemos por inteligencia y a lo mejor con eso también aprendemos nosotros nuevos tipos de inteligencia. Igual que a través de las máquinas podemos a lo mejor desarrollar nuevos tipos de sentimientos, ya sea con las máquinas o porque las máquinas nos descubran nuevos tipos de sensibilidades y sentimientos hacia cosas, hacia personas o hacia las propias máquinas. Yo creo que esto lo he vivido personalmente porque en el año 94-95, cuando era director de estudios en la Moncloa, pusimos la primera terminal de internet que entraba en la Moncloa, que además tenía que ser separado por cuestiones de seguridad y todo eso. Hicimos el primer informe sobre internet que el gobierno que entró enseguida después, que no distribuyó, pero ya estaba hecho con la Fundación Telefónica. Luego en el 2006-2007, me acuerdo que publiqué un libro que se llamaba La fuerza de los pocos, donde analizaba cómo los nuevos sistemas de comunicación, internet, los móviles entonces con los SMS y estas cosas, empoderaban a grupos pequeños que podían tener una clase global y radical. Desde entonces hasta aquí, yo creo que eso se ha confirmado y lo que hemos hecho es también volvernos más transparentes. Es decir, que ahora estas empresas como la de Mark y otro, en el fondo, les estamos entregando nuestra desnudez y un poco en este esquema panóptico, donde cualquiera nos puede mirar y de hecho nos mira, como se ha visto en las filtraciones últimas de Wikileaks. Y yo creo que la diferencia entre mi generación y la de mis hijas es que mis hijas no tienen ningún miedo a desnudarse, a subir fotos, a todo eso. Y todo eso, al final, cuando vas a pedir un trabajo, te miran, por cierto, de forma automotizada también, qué has escrito en Facebook, qué has escrito en qué fotos has publicado en Instagram, todo eso ya forma parte de tu currículum. Y creo que eso es un aspecto negativo. ¿Qué va a cambiar en los próximos 10 a 20 años? Pues yo creo que van a desaparecer muchos trabajos, muchos empleos, se van a crear otros nuevos, pero vamos a una sociedad que va a ser mucho más desigual y ahí con problemas. Con problemas sobre todo en el periodo transitorio, hasta que inventemos una nueva sociedad basada sobre estos nuevos principios. Conectividad entre personas, es verdad, pero eso hace, primero, que las relaciones humanas se empobrezcan, toda la técnica empobrece las relaciones humanas. Y en segundo lugar, que vivamos a través de ese espejo negro, el black mirror, que es la pantalla, y que es una especie de muro de la caverna de Platón, donde vivimos nuestra realidad a través de lo que vemos a través de la pantalla y no a través de la propia realidad. Y creo que eso a la larga es peligroso. Aparte que empresas como Facebook y eso, en el fondo, y Google y todo esto, nos lo dan gratis, pero a cambio de extraernos nuestra información y ganar dinero con esa información. Bueno, eso yo creo que tiene que cambiar, que en algún momento habrá que tasar eso. Perdona, pero la televisión también. La televisión también, sí. Y todos seguimos tragando televisión. No, pero la televisión no te coge tus datos. Claro que sí. No. Sí, sí. No. Sí. Hay una cosa que se llama Cantar, que es el EGM, que funciona con 4.200 audímetros en España. Ahora, el EGM, pero no era mía. Pero lo extrapolan. Son como las encuestas de política. No, las encuestas no son encuestas. Estos son datos masivos. Los Big Data son datos masivos de todos nosotros. Sí, pero las encuestas en política tienen un margen de error de, no sé, 6, 6, 6. Y que el problema no es solo que una empresa lo coja, sino que un gobierno puede entrar y mirar qué estás haciendo en ese momento y qué has hecho. Pero esto lo han hecho siempre. Lo que pasa es que ahora lo sabemos. No, no te espiaban con la cámara en el ordenador mientras estabas mirando el ordenador que te podían ver. Te podían poner un micro en casa. Bueno, pero ya tenían que ir a tu casa y eso es otra cosa. Ahora lo pueden hacer muy fácilmente. No es lo mismo. Oye, si os parece bien que habéis dicho. ¿Cuál es la tecnología que más ha contribuido a la liberación de la mujer? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es? El agua corriente. Choca, ¿no? Pero es el agua corriente porque eran las mujeres encargadas de ir a por agua y subir a los pisos en las ciudades. Entonces, tecnología cambió mucho. Quiero recordar aquí que en 1930, John Maynard Keynes vino a Madrid y dio una conferencia sobre el futuro económico de nuestros nietos. Y ahí ya preveía que para 2030, es decir, para dentro de 13 años, habría desempleo tecnológico, pero el empleo se repartiría. Y todos acabaremos trabajando 15 horas a la semana y abrir una casa ociosa, pero rica. Bueno, eso creo que no se está produciendo. Que lo que se está produciendo es una destrucción de empleo sin que se vea reemplazado por, por lo menos en las mismas cantidades, por nuevo empleo. Y los estudios que hay indican que se puede perder en nuestros países hasta un 50 o 60% el empleo, mientras que se cree a lo mejor un 20%. Eso va a generar una desigualdad brutal en nuestras sociedades. Y yo veo que avanzamos a una sociedad de 20, 30, 50, donde 20% de la gente tendrá mucho trabajo y trabajará mucho y ganará mucho dinero. 30% de la gente trabajará mucho y ganará poco dinero, cuidadores sociales, jardineros, fontaneros, cosas de esas. Y un 50% de la gente será gente sobrante. Y entonces eso creo que no es sostenible y que habrá que ir hacia una nueva sociedad.